Más exuberante, grámbaleza En la barancera, fuera a baile palata Fue a baile palata, fuera a baile palata Y salte a la calle al saída, sobre tu y te recuerdo En tu y te abargo en el pueblo Salte a la calle al saída, fuera a baile palata Fue a baile palata Para ti, Juancino Mante rey, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Juancino Mante rey Escúchalo por el mar, ahora revirme Ahora revirme, ahora revirme No te lo mato por esa Los campos no se enreden, si yo no se enreden Si yo no se enreden, si yo no se enreden ¡Fisal y gofalo! ¡Sanachi! ¡Aripú! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Buen día, Juancito Monterrey Feliz cumpleaños, Juancito A los amigos, sigan llamando Bienvenidos, bienvenidos a todos En el amor de Dios, bienvenidos, señores Buen día, chicos, chale No, saca de acá, puente de nuevo Porque acabo de, acabo de, acabo de, acabo de Samuelino Bloncene Bebé Opolo Salí Ven acá, Opolo, papi Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero el silencio Soy un genio Y no te reclamo Vida 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 Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero no Vida Chicas Vida Te quiero tanto El río sin ti Y el muchacho de venir, y el Chico Chole, San Marilito de Occiones. Me quiero dando el silencio, son sorprendidos, y mi voz reclama. ¡Viva! 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 ¡Viva!